5 minutos pasaron a las 9 de la mañana y acá estamos actualizando la última imagen satelital y su análisis. Se puede ver sobre el centro de la República Argentina, el lugar que ahora ocupa un sistema meteorológico de mal tiempo que en el día de ayer y antes de ayer comenzó a ingresar desde el Pacífico, afectando primero el centro precordillerano de Mendoza, luego el llano de esta provincia, con tormentas que incluso generaron granizo en lugares como el Valle de Uco. Ahora para Mendoza esto ya es historia, el tiempo ha comenzado a mejorar desde el oeste hacia el este, queda algo de inestabilidad en el límite con La Pampa y en la provincia de San Luis y después afecta el sur de la provincia de Santa Fe, parte de Córdoba, parte de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y la provincia de Río Negro. Todo eso se está moviendo hacia el este y es inminente que la zona afectada en las próximas horas sea Mar del Plata a partir de la noche del día de hoy y durante todo el día de mañana, que es lo que le va a ocupar a la atmósfera, hacer cruzar todo este importante sistema nuboso hacia el este. ¿Qué es lo que lo está alimentando? El aire caluroso y húmedo que ha ingresado en las últimas horas hacia el norte de nuestro país. Hoy a las 6 de la mañana Santiago del Estero despertaba, igual que el Chaco, con 26 grados de temperatura, mientras que en Ushuaia había nada más que 5 grados. Semejantes contrastes hacen que los procesos de inestabilidad sean muy importantes, como este que estamos observando y que abarca por lo menos 7 provincias argentinas. ¿Cuándo se aleja de la franca central? Durante el día miércoles.